¡Suscríbete al canal! 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 Después soltarlo Para calentarlo Es que tu cuerpo me motiva Y tú me pones crítico Como una explosión Ese miedo Vamos a dejarlo Después soltarlo Para calentarlo Es que tu cuerpo me motiva Y tú me pones crítico Como una explosión Bata Bum Enseñales como el que pegue Bata Bum Enseñales como el que pegue Bata Bum Enseñales como el que pegue Bata Bum Enseñales Let's go Mételo más a Sonso Sigue matando el sonso, esta pata a la gata que tiene corazón son Para bebés que brillan sudando ellos sonan Johnson Yo vi David y su mando como una fucking Johnson Empezamos el juego físico, vamos a ver que termine en un estado cómicero Tu castigo sería magnífico, será todo un hecho verídico Y eso que no soy psíquico, que bajo, somos pata boom, pata abajo Massacrándonos con el boom, boom de bajo Torre mil, síguelo, la nota hasta que salga el sol Crop y ator, suenalo, pata boom Ese miedo, vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo Es que tu cuerpo me motiva y tú me pones crítico como una explosión Pata boom, ese miedo, vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo Es que tu cuerpo me motiva y tú me pones crítico como una explosión Pata boom, pata boom, pata boom Ustedes todos tienen miedo Señora, la leyenda viviente y Ander W, ajá Franco y Gorilla El Chacarte con Calderón La máquina Te pregunto, muñeca Es que he llamado mi atención Falda El color de tu pelo Tú andas sola aún Ese equipo tiene dueño Yo ando sola, baby, ¿qué pasó? Es lo que hace su diseño Que yo quería saber Este era el teño Este era el teño ¡Sale, contero el trigueño! Siga bailando ¿Qué es lo que viene? No, más mira Siga bailando No, mire Siga bailando Todo el hecho, me ve Siga bailando 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 Un santo cayó del cielo pa' ti mujer Aunque tengo fama de friki De friki De brega caja este pollo como chiquital Yo brego legal legal Toqueteo con mis fans sin malicia Algo normal Falta el oficio, culpable sin juicio Si no soy masoquista, falta poquito No tengo duda que la jefe es atrevida Si caigo preso no creo que esperaría Pero la quiero en mi güey Aunque estés lo loco, compa Y no metas cucharas en mi zancocho Pero luego que se caliente el piso No me matas como lo haces, me matas como lo hizo Quieres salvaje, te miras de pelo rizo La calentura que tienes en la cama, la piso Llega un pedador Si te gusta el ritmo, váyalo Si quieres mucho, mami, pídelo Báílalo, muévelo, sacúdalo Mami, cédalo, tómalo, bájalo Ella es rápida, con buena estamina Mami, solida, eléctrica, única En la cama, planética, preciosa, magnífica Mi gato es el sofica En canta de la música, explotas como la polvorada DJ Jiménez, el creador de los creadores En el todo es lo que hay